Esta es la historia de amor de dos personajes de la batalla de superhéroes. En una realidad alterna a la que conocemos, Aegon y Claire se conocieron mientras Aegon era un gladiador en la arena del coleccionista. Mientras Claire pertenecía al orden negra creada por el coleccionista para mantener el dominio en su laberinto. Un abismo del cual lograron escapar, pero no por mucho tiempo. El gran Tibán y el resto del orden negra lograron interceptar la huida de los amantes, tomando a Claire como discípulo. Aegon, tratando de proteger a su amada, ataca al coleccionista, pero es enviado inmediatamente al abismo. Un laberinto de desafíos, lucha y poder. Enfurecido por la pérdida de su amada, lucha con cada oponente del laberinto, derrotando al mismísimo titán Thanos. Pero mientras luchaba en el sinfín del laberinto, era observado por alguien misterioso, quien viendo su determinación y lo digno de su propósito, le informa el paradero de un artefacto. Un cinturón creado por la misma exósfera de la batalla de superhéroes. Un cinturón cuyo poder dota de increíbles habilidades al portador. Pero para obtenerla, debería arrebatarlo al actual portador, un eterno Icaris. Un eterno fuera de sí, enloquecido de tanto poder. Urlándose de su propósito, destruye el brazo del gladiador. Mientras el gladiador era derribado, el cinturón se desprende y se decide a un nuevo portador más digno. Que ayuda a neutralizar al eterno, dotándole de un nuevo brazo y una lanza que es invocada por el poder del cinturón. De inmediato aparece aquel misterioso hechicero. Doctor Doom, abriendo un portal y conduciéndolo a la sala secreta del laberinto. Aquella sala donde el gran Tyván guarda de manera soberbia su colección. Los Nemles de la Orden Negra contra atacan a Igor. El coleccionista impresionado por el nuevo poder ilimitado del gladiador. Pero la resistencia, la determinación y la fuerza de voluntad de su digno propósito. Permiten a Igor liberar todo el poder del cinturón. Y así poder derrotar al mismísimo creador del abismo de leyendas. Pero el destino jugó en contra del gladiador, quien es atacado a traición por el Darko Mega. Ella, una enfurecida Claire, asesta una ráfaga de poder matando al Darko Mega. Acercándose al cuerpo de su amado, y llena de dolor intenta salvarlo, liberando un poder poco conocido por ella. Un poder muy similar al de la bruja Escarlata. Reescribiendo una nueva realidad para los dos, un poder que solo puede ser liberado por el amor. ¡Gracias! 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 Hola, 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 amigos y amigas. Les saluda Luis Ángel, el tío Kirk. El video que ustedes acaban de ver en estos momentos es el inicio del futuro contenido que llegará a mi canal de YouTube, las cinemáticas. No necesariamente tienen que ser historias seguidas de los cómics porque la idea es traer un contenido muy diferente y de calidad. Por eso me encantaría que ustedes puedan dejar en la caja de comentarios de qué otro personaje quisieran una próxima cinemática. Tenía en mente, por ejemplo, a Cosmigo Rider o a Null, pero se pueden hacer grandes cosas. Ustedes déjenme en los comentarios del que ustedes quieran y si ustedes pueden agregar una pequeña parte del guión que quieran ver en ese video, adelante. Y también me encantaría que puedan dejar un like en este video para que YouTube pueda recomendar esa cinemática y si pueden compartir el video, se los agradecería de corazón. Les comento amigos que esta cinemática ha tenido un proceso de desarrollo de 5 largos meses y en su momento yo le comenté a Nick todo el proyecto, toda la idea y él me dijo que sí lo podía hacer. Obviamente él me dio un precio porque todo en esta vía tiene un precio, entonces yo le tuve que pagar de mi dinero, pero aún así yo lo hacía con la única intención de que ustedes puedan ver algo diferente y que puedan disfrutar un contenido diferente en mi canal. Y bueno, de igual manera quiero agradecer a todos los miembros de pago de mi canal, los que tienen las membresías, los que están apoyando por medio de unirse al canal, ya que es un gran apoyo y puedo permitirme hacer más videos de futuro de ese estilo, ya que las cinemáticas no están baratas, entonces no se olviden de comentar de qué personaje ustedes quieren una historia y también a las personas que quieran colaborar con el guión o saben editar o incluso saben animar, pueden escribirme a mi correo que justamente aparecerá en la pantalla para que podamos hacer más videos mucho mejor que ese de acá para seguir mejorando y creciendo y bueno amigos espero que les haya gustado y ya yo de verdad estoy muy emocionado, un poco cansado porque han sido largas semanas de edición, yo le he editado todo prácticamente y bueno espero que pasen una feliz navidad, todavía no es navidad pero si es que ven este vídeo en navidad y ya, eso es todo, los quiero mucho y cuídense bastante, chau chau.